Estamos en el Estadio Municipal de Castalia, en mi casa, el estadio de mi equipo, con Javi Zarzo, con Álex López, como os había prometido, para grabar el reto de los largueros. Vamos a grabar unos cuantos retos y si le dais a like, muchas veces los subiremos y si no, pues lo veremos nosotros, los que estamos aquí, cuatro que están calentando ahí y ya está. Además, habéis sacado a Carlos Sabater, también de portero, que se va a venir por aquí, que nos va a ayudar en algún que otro reto. ¿Qué record tenías? ¿El record de porterías sin batida? O sea, retazo. ¿Empezamos o qué? A ver, empezamos. Javi Zarzo, Valencia, Olimpia y Echativa, Castellón. Álex López, Valencia, Elche, Castellón. Rafael Scricch. Buenas tardes. Primer reto de largueros, empieza Javi Zarzo, ojito. ¡Qué suerte tiene! ¡Han tirado tres antes de ninguna! Uno. ¡Qué suerte tiene! Segundo. ¡Qué suerte tiene! Pues nada, voy a empezar yo. ¡Jajaja! 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 esta ronda valía un punto lo recuerdo bueno va va eh segundo vamos a intentar igual la levanta al lado del suelo ya 4 muertos no es mala pero es buena eh resultado voy a ganar iba si la he tocado yo si la meto gano no 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 he ganado no 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 no